¿Todo bien? Buena onda, esperando que terminen los exámenes. Tengo onda de que termine el jueves ya, y ya voy a ser una persona normal. Todo bien, un poco de calor hoy, jueves. Hicimos muchas cosas con Jolly hoy, estamos cansados. Muy bien, muy felices de haber terminado esta etapa. Muy contentos, con muchas ganas de que el proyecto salga bien, y sobre todo por lo que representa para el ser argentino esta pulpería, con todos los contenidos que tiene, el tema de la peña, los juegos, y los muebles que tiene, las cosas antiguas, un gran proyecto. Muy cansado. Buen día de laburo, ahora hace demasiado calor para tener un buen ritmo de trabajo. Pienso que vamos a tener un horario de siesta a la tarde en la organización de la pulpería. Y por fin tenemos el plano del proyecto de la pulpería, que es mucho más chico, o sea, este es muy grande, pero es mucho más chico que lo que pensamos hacer, pero mucho más respetuoso de la casa. Y entonces, no, contento, pero todavía no llegamos al final, al fin de todo nuestro problema, porque hay que renegociar un montón de cosas, porque cambió entonces la tasa del proyecto. Pero, si no, bien, bien. Bien, abrimos el sábado pasado, funcionó súper, súper bien, la gente se quedó súper feliz, la gente entra y dice, ah, pero es distinto con el lugar. Eso, claro, que nos toca el corazón. Y también empezamos a publicar un montón de cosas sobre Facebook, y tuvimos más que mil fans más esta semana en la página, y las cosas van avanzando bien, encontrando un nuevo producto, hoy tenemos una cata ilícita de mozzarella divina, de un productor de Quilmes, y, bueno, de poquito a poquito. Una onda bastante calurosa, con mucha tarea. Por fin cumplimos toda la expectativa del trabajo que nos dio Gregorio. Todo, todo. Y bastante cansado. Todo bien. Un día con muchísimo trabajo y mucho calor, sin parar todo el tiempo. Y, bueno, estamos contentos porque hoy nos llegó el anteproyecto, que es, bueno, todo lo que necesitamos para empezar con los trámites. Ahora le falta a Miguel y a Virginia presentar todo. Y así que todo va a tomar otro paso, por fin, después de cuatro meses más o menos de estar esperando a eso. Y si no, bueno, acá en la obra los chicos trabajaron mucho esta semana. Muchas cosas, muchas iniciativas, todo buena onda. Era normalilla, tres kilos poco, tres doscientos por ahí, chiquitita. No había de balanza en la maternidad donde nací. No había de balanza en la maternidad donde nací. No me pesa grande. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Un kilo... Un kilo cincuenta gramos. Nací a los siete meses y nací prematuro. Y estuve como casi un año en incubador, según me contaron. Nací enorme, tenía diez días de... como que... No salí durante diez días después de la fecha que habían planificado y pesaba cuatro kilos con ochocientos gramos. Enorme. La enfermera dijo a mi papá que era el bebé más gordo del hospital desde el principio del año. Y me gustaría ir viendo cómo va abriéndose al público. Así que eso. Y después estoy súper intrigada el momento de la obra y de lo que va a ser el proyecto final. Pero bueno, por ahora lo que quiero ver es que de hecho vengo el domingo a ver cómo es el contacto con el público porque como estamos aquí encerrados entre semana no vemos a nadie de afuera. Ahora se ve el avance de que todas las cosas que ya estamos haciendo los domingos. Hay muchas cosas para ver. Creo que... Yo lo que veo de positivo es que en lo que estoy interviniendo veo que las ideas se van renovando, van cambiándose y van avanzando. Así que me parece que es un gran paso. Lo que puedo opinar es que me aprendí la paciencia. Una cualidad que yo no tenía antes y gracias a la pulperidad la tengo. Me parece espectacular. A más días me enamoro más del trabajo y de lo que es el proyecto. Ya tengo el privilegio de compartir los domingos, ver gente, conocer gente y trabajar a full los domingos. Lo que más me apasiona ahora. Y... Hoy mejor. Ayer no sé. Siempre parece que no avanza bastante rápido, pero después cuando viene gente y nos habla nos damos cuenta de que sí estamos avanzando. Y eso, bueno, es lo que tratamos de hacer. Un secreto. Ay, no sé. Supongo que tengo demasiados, como todo el mundo. Pero si es un secreto no se puede contar. Así que nada, ¿no? No voy a contar. Secreto no tengo. Nunca tuve de secreto. Opa, ese no lo puedo contar. O se los cuento a algunos nomás. Otros secretos... Que me gusta vivir. No es un secreto, todos lo saben. Y bueno, es lo que está dentro. Un secreto... Me gusta Argentina. Muchos. Pero si cuento va a dejar de ser secreto. No. ¿Un secreto? No, no te voy a contar un secreto. Ale. ¿No? Sí. Tatiana, es una pregunta. Un secreto. No, un secreto. Un secreto no se cuenta. Hola. Bienvenidos a todos a la Cata Elisita número 55. Ya el tiempo pasa. Y hoy vamos a catar una... de la mozzarella que es riquísima, riquísima de un productor que se llama Marcelo Ibanez y lo hace con su suegro y por eso que la empresa se llama Lo de Rocco. Y bueno, yo pienso que es una de las mejores mozzarella que pruebo en Argentina. Vas a ver. Y después... Perdón. Es riquísima. Perdón. Y después vamos a hacer el primer torneo de soga de la pulpera aquí de la pan. La soga es un juego que tiene quizás más que dos mil años que fue inventado para los egiptos. Hasta aquí puedo contar porque esta Cata Elisita será un desastre porque nadie sabe jugar a la soga. ¿A qué hace referencia? El nombre Bocosino. A la boca. El nombre Bocosino. Bolita. A la forma de la mozzarella cuando se labora con forma de pequeñas bolitas. Dos puntos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, siete, jajaja. 40 frases, ya. ¿Estás contando? No. No, no. ¡Gracias! 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 Una calandria, la pulpera de Santa Lucía, era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero en un dulce gemir de vigüena, en el patio se olían jazmines, en la reja se olían diamenas, con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía. Como llenan las noches del barrio, las guitarras de Santa Lucía.